Soy Terran y Parlin y juego de puerto. Soy Valentina Santilla y juego de puerto. Soy Marín Berger y juego de sin libro. Soy Río Sumpía y juego de puerto. Soy Irina Tiene y juego de centro. Soy Lola Artinati y juego de puerto. Soy Renata Viernes y juego de puerto. Soy Iguayala y juego de puerto. Soy Juliana Navarro y juego de puerto. Soy Medio Ramírez y juego de centro. Soy Pilar Rara y juego de lidero. Soy Catarina Favre y juego de armadura. Soy Nayere Saucedo y juego de punta. Bueno chicas, ganaron la Copa de la Provincia de la categoría sub-14, por supuesto que es su categoría. Antes de que me cuenten un poquito la campaña, que es lo que siempre repasamos, ¿en qué consistía esta Copa y por qué es tan importante? Esta Copa consistía en una competencia entre todos los equipos de la provincia que era difícil ya que tenía barbares de talas. Era difícil ya que jugábamos con equipos que nunca habíamos visto y teníamos que analizarnos. Bien. Esto fue este fin de semana en el trébol, pero antes hubo etapas previas. Sí. ¿Cuándo consiguieron la clasificación a esta última etapa? Fue acá de local la primera etapa, que ahí quedamos primeras y pasamos. Bien. ¿Quieren contarme un poquito cómo fue el fin de semana? Bueno, en nuestra zona estábamos en la Cañada-Rosquín, Olimpia-Santa Teresa y Unión de San Guillermo. En el primer partido nos enfrentamos a Cañada-Rosquín, lo ganamos 2 a 0. En el segundo partido fue Unión de San Guillermo, ahí perdimos 2 a 0. Y el tercer partido de ese día fue contra Olimpia-Santa Teresa, que lo ganamos 2 a 0. Después, bueno, de ese resultado, logramos quedar primeras en la zona y clasificar al domingo. Los cuartos de final los jugamos contra el Trebo, el trebolense, lo ganamos 2 a 1 en Taibre. La semi la jugamos con Villanueva-Santa-Charles, también la ganamos 2 a 1. Y bueno, después la final contra Bomberos de Villocampo, que la ganamos 2 a 0. Bien. ¿Contra Bomberos de Villocampo habían jugado durante el año o es la primera vez? Sí, la primera etapa la jugamos y también la habíamos ganado, pero por Taibre no. Bueno, con ese antecedente, ¿cómo se veían de cara a esa final? Porque bueno, era la final, ustedes ahora son campeonas provinciales, básicamente. Bueno, ¿cómo se sentían de cara a esa final donde había tanto en juego y donde, si bien están teniendo un año muy positivo, era también un poco también reivindicar todo lo que han hecho durante el año? Con nervios, obviamente, porque era mucha gente y entrenamos mucho tiempo para esto, pero seguro que sí. Y algo que no hay que, bueno, de hecho hay que destacarlo, es que esta Copa, ¿a qué otro torneo les dio la clasificación? A la Copa Argentina. Ajá. ¿Y dónde se va a jugar esa Copa? En noviembre, en Mar del Trabajo. Bien. ¿Para ustedes es una experiencia completamente nueva? Sí, sí. Bien. ¿Y cómo se siente con eso? Porque ya vienen de viaje a Uruguay y están viajando bastante seguido. ¿Cómo se ven de cara a eso? Que va a ser ahora en noviembre, en un par de meses. Sí, estamos muy contentas, por esta posibilidad. Bueno, obviamente, queda súper felicito, porque están haciendo realmente un excelente año a todas. A Irina, bueno, Irina, vos fuiste elegida como una de las poderes destacadas, ¿no es cierto? Sí. Sé que te cuesta hablar, pero querés decirme algunas palabritas. Sí, me quiero agradecer a mi familia, que me apoyan siempre, que a mis compañeras, y a mis profesores, que me entran siempre. Seguro, seguro. Bueno, chicas, si quieren hacer un agradecimiento final. A los entrenadores y a las chicas que están para entrenarnos y que se fijan en cada detalle. También a la subcomisión, que siempre hace beneficio para que nosotros podamos vivir estas cosas. Y a la familia, que siempre nos apoyan.